De las inferiores de Defensores de Valeria a las inferiores de Huracán, Marquito Silvetti, bueno, felicitaciones por este rendimiento que te tiene en un club soñado, fundamentalmente porque te vinieron a buscar muchos equipos, pero vos elegiste jugar en el globo de Parque Patricios. Bueno, gracias, sí, la verdad es que estuve cerca de bastantes clubes, pero bueno, Huracán me abrió las puertas y por suerte estoy aprovechando allá. Es un momento también de hacer un balance de lo que fue el 2018, te encontró alternando en la titularidad, te estás afianzando en el equipo, tuvieron un gran torneo, contame un poquito. Sí, la verdad que para ser el primer año no pensé que iba a jugar tanto, por suerte pude sumar minutos, pude afianzarme al grupo, era todo muy nuevo, muy reciente, pero por suerte me pude acoplar bien y ahora 10 puntos, la verdad. Pelearon el campeonato prácticamente hasta el final. Sí, se nos escapó en las últimas tres fechas, la verdad que bueno, hay mucho nivel, mucha competencia y bueno, se nos terminó escapando con Boca, pero la verdad que muy bien, muy buen torneo. ¿Cómo es esto de un solo arco para cuatro arqueros? Sí, bueno, teníamos un nivel de competencia y exigencia muy alto, éramos cuatro, la verdad que es un muy buen nivel y bueno, hay que acostumbrarse cuando toca jugar y cuando no apoyar a los que le toca jugar. Bueno, recién bromeamos un poquito fuera de cámara, ¿cómo pegaste el estirón? Porque cuando te habíamos entrevistado anteriormente, que te había venido a buscar River, me digas unos cuantos centímetros menos. Sí, sí, la verdad que por suerte me tocó pegar el estirón, tanto entrenamiento te vas estirando y bueno, por suerte pude crecer un poco más. Bueno, me imagino también la felicidad de poder disfrutar una corta estadía en tus pagos, de encontrarte con tu familia. Uno necesita también desde el punto de vista emocional volver a sentirse un poco contenido porque en Buenos Aires estás viviendo solo, ¿no? Una nueva vida. Sí, sí, la verdad que no es fácil estar lejos de la familia, los amigos, como decís, pero bueno, aprovechar estos momentos, estos días que me toca venir, recargar energías y bueno, ya encarar un nuevo año con todo. ¿Qué te enteraste del campeonato de Defensores de Valeria? Que con una primera plagada de juveniles logró justamente casi pelear el campeonato hasta el final, un subcampeonato histórico. Sí, bueno, Defensores lo seguí bastante, tengo muchos amigos ahí y la verdad que contento por Omar, el entrenador que puso todos los pibes y la verdad que le fue bastante bien, terminaron en segundos, así que muy contento por ellos. ¿Atajaste hasta qué división en DF? En el DF llegué a jugar en primera. ¿Llegaste a primera? Sí, sí, llegué a jugar algunos partidos en primera y terminé haciéndolo en quinta división, que peleamos en campeonato y se nos escapó en la última fecha. Bueno, y Huracán, ¿cómo te estás acoplando? Contame un poquito cómo es la vida diaria allá, entrenan en el predio del Bajo Flores, ¿vivís cerquita de ahí? Sí, la verdad que vivo en Boedo, que está a unos 40 minutos en colectivo. La verdad que, bueno, es vivir para el fútbol, entrenar todos los días, levantarse a las 6 de la mañana, a las 8 estar entrenando, pero bueno, es algo muy lindo vivir de eso y vivir para eso. ¿Cómo es Huracán como institución? Bueno, la verdad es un club que está cada vez más ordenado. En inferiores, quizás en años anteriores, venía un poco flojo, pero está creciendo mucho y bueno, contento por eso. ¿Hay posibilidades, digamos, para los pibes de hacer carrera, de llegar a primera división? Es un club que apuesta a la materia prima. Sí, es un club que saca a bastantes jugadores, la verdad que hay bastantes categorías 2.099 que ya están en reserva primera y bueno, eso está bueno porque a uno lo motiva como para seguir entrenando. Y ojo que ahora con la vuelta de Mohamed puede ser que le eche un pistazo también, ¿no? Al trabajo que están haciendo los pibes, un técnico muy querido por la casa. Sí, sí, un técnico, un ídolo del club, la verdad contento que haya llegado y bueno, sí, entrenar y ver qué pasa. Bueno, mandale saludos a quienes quieras, aprovecha la cámara, tu familia, obviamente, tu viejo está firme ahí, haciéndote el aguante siempre. No, un saludo, sí, para mis viejos, mis hermanos, mis amigos también, que siempre están cuando uno capaz se bajonea porque uno quiere jugar todos los fines de semana, no juega y ellos están para mandarte un mensaje y todo, así que a ellos.